Queremos comenzar estos videos esperando que podamos ayudarnos mutuamente. Es primera vez que hago esto, así que no sé cómo salga, pero espero que se pueda dar una información. Nosotros tenemos programas de radio, los transmitimos en diferentes estaciones de radio, pero también los dejamos en nuestro canal de YouTube. Es otro canal diferente a este donde ustedes van a ver el canal. Se llama Modesto Radio, lo pueden buscar ahí en YouTube y ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos realizado. Tenemos en la radio trabajando desde el año 2009. Hoy quisiera aclarar alguna cuestión que pienso yo está un tanto confusa. Lo que es el año litúrgico. El año litúrgico muchos llegan a decir que se termina con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, pero no es así. Vamos a explicarles un poquito, espero que tengan paciencia. Primero, un año civil. Un año civil tiene 365 días. Eso es lo mismo que tiene un año litúrgico. Pero el año civil y el año litúrgico no comienzan igual. De hecho, si nosotros nos fijamos bien, el año civil termina un 31 de diciembre y comienza un primero de enero. Comienza a las 12 de la noche y a partir de las 12 de la noche con un minuto. Ya viene a ser año nuevo. El año litúrgico no comienza igual que el año civil. El año litúrgico tiene otra forma de desenvolverse. Voy a explicar esto para que también se tenga un poco de conocimiento. Lo que es el día como lo conocemos comienza a medianoche. Pero también dentro del año litúrgico, que tiene también, como mencionamos, 365 días, también tiene sus días, pero no comienzan a las 12 de la noche. Cuando nosotros hablamos de un día dentro del año litúrgico, aquí no comienza por la hora. Comienza más bien por el tiempo. Sí, comienza con las vísperas. Un día comienza con las vísperas, que vendría a ser el inicio del día dentro del año litúrgico. En la iglesia tomamos en cuenta lo que son las primeras vísperas, que es como la entrada al día siguiente. Cuando hablamos de las vísperas, estamos hablando de la tarde noche más o menos, porque no podemos decir que tarde noche, porque hay algunos lugares que se oscurece a las 9 de la noche, por ejemplo en California, en la época de invierno, y no podemos decir hasta esa hora es las vísperas. Pero hablamos de un horario más o menos entre las 5, 6 y 7 de la tarde noche, como le quieran llamar. Voy a poner el ejemplo. El sábado tú vas a misa, misa de 5 de la tarde o 6 de la tarde. El sacerdote puede ya elegir las lecturas que corresponden al domingo. Por lo tanto, si tú participas de esa misa del sábado, que es en las 5 o las 6 o las 7 de la noche, esa puede ya entonces ser del día domingo. Hay algunas personas que en ocasiones nos dicen, oiga, y en su caso, si yo voy a una misa el sábado a las 2 de la tarde, me cuenta como si fuera de domingo. No, porque todavía no llegamos al tiempo de las vísperas. Pero en este caso, el sacerdote puede elegir. Algunos sacerdotes tienen muchas iglesias o capillas donde celebrar. Y los domingos no alcanzan, por eso es que van los días sábados en la tarde noche a celebrar esa misa que ya viene a contar como si fuera del día domingo. Ahora, vayamos a la confusión que se da. Algunas personas llegan a decir, incluso sacerdotes, yo no sé si dentro de la confusión llegan a decir que la fiesta o la solemnidad de Cristo Rey del Universo con ese domingo se termina el año litúrgico. La respuesta es no. Me mandaba un mensaje una señora, dice, tengo 50 años y dentro de todo lo que es ya mi vida siempre me han dicho que el año litúrgico termina con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. La respuesta es no. Y algunos de ustedes ya lo saben. El domingo de Cristo Rey del Universo es el último domingo, mas no es el final del año litúrgico. Y les voy a explicar por qué. Vamos a explicar un poquito lo que sucede dentro del año litúrgico. El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento. Se utiliza el color morado, aunque aquí la gráfica no lo tiene morado. Después viene el tiempo de Navidad, que es el tiempo que se utiliza el color blanco. Después viene el tiempo ordinario, un color verde. Después del tiempo ordinario viene el tiempo de Cuaresma, que se utiliza otra vez el morado. Aquí el morado significa el tiempo de espera. Aquí el blanco significa el tiempo de la alegría. El verde, el tiempo de la esperanza. Aquí el morado adquiere otro significado. Es el tiempo de penitencia. Después de Cuaresma, viene el tiempo de Pascua, que igual manera utiliza el blanco, que es la alegría como en Navidad. Y después de Pascua, que dura 50 días, viene el tiempo ordinario. Viene a terminar más o menos con la semana número 34, cuando dicen que con la fiesta, remarco es solemnidad, no fiesta. La solemnidad de Cristo Rey del Universo, este es el último año litúrgico. Pero ahí no termina el año litúrgico, porque después viene el lunes, que es todavía tiempo ordinario del mismo año litúrgico. Después viene martes, miércoles, jueves, viernes, y ya viene el sábado. El sábado todavía una parte del día corresponde al año litúrgico. Y ya viene a terminar con las vísperas. El sábado a las 5, a las 6 o a las 7, como hemos mencionado, se puede celebrar las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Son cuatro domingos de Adviento, pero aquí comienza con la tarde-noche del día sábado. ¿Cuándo termina entonces el año litúrgico? Pues después del domingo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo viene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, y sábado. La respuesta concreta es el año litúrgico termina el sábado antes, un día antes del primer domingo de Adviento, y con el primer domingo de Adviento comienza lo que es el año litúrgico. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que a su vez también nos sigan en las redes sociales. Ahí se las dejamos en la descripción del canal. Y los invitamos para que nos escuchen las 24 horas en Radio Zepa. Ustedes también en la descripción del video van a encontrar ahí lo que es el lugar donde pueden encontrar Radio Zepa. Ustedes busquen en Google Radio Zepa y ya nos van a encontrar. Muchas gracias por su paciencia y este es el primer video que hacemos así. Vamos a mirar sus comentarios para tratar de corregir y perfeccionar la explicación. Recuerden Radio Zepa y si ustedes quieren escuchar ya los programas grabados, pásense al otro canal que se llama Modesto Radio.